Caca, no sé si la culpa fue del videoclub, un corte de luz o un impago bancario, el caso es que un día pasé por allí Y visto y no visto y no estaba el bancario, tras la cristalera del nuevo negocio, se oía un jorgorio y gritar de lo lindo Unas jubiladas sentadas en corro, ganaban el bote y cantaban un pico De lunes a viernes, valía la pena vivir un calvario, si el sábado daban una buena peli en el cinema, carió Y menos novena, y menos rosario, y más peli buena en el cinema, carió Y menos novena, y menos rosario